Hoy vamos a tener el placer de poder escuchar a un profesor de educación física, Sergio Alfonsini. No solamente es profesor de educación física, sino también es entrenador nacional de atletismo. La Confederación Argentina de Atletismo es responsable del área de lanzamiento, es auxiliar director técnico nacional, es el rector del Instituto Superior del Club Atlético Estudiante, es disertante en los niveles más altos, el nivel 2 y 3, del sistema de certificación de entrenadores de la World Athletic. Es el entrenador Nazareno Sassia y fue el entrenador del deportista olímpico Germán Lauro. Hola Sergio, un placer estar con vos y escucharte hoy. Un gusto Belén, gracias en primer lugar por la invitación, realmente es un honor para mí. Y es un gusto enorme que seas vos quien me haga esta entrevista, alguien que se me escapó ahí de ser una gran velocidad. ¿Cómo me perdí eso yo? Pero bueno, en ese momento no estabas muy convencida. Y después bueno, entré hasta la carrera de educación física y ahí ya hoy como colega y seguramente alguien que ha hecho mucho por esta educación física que tanto queremos. Te agradezco Belén que estés ahí. Gracias. Bueno, pensando un poco en lo que es tu trayectoria, sos un gran referente tanto en la educación física como en el atletismo. Y poder empezar contándonos cómo fue esto de elegir la educación física y después hacerte especialista en el lanzamiento de Martillo. Si fuera la entrevista a un mentor, cómo fue tu educación física también en las escuelas, o comenzaste. Bueno, bueno, en primer lugar, la docencia viene de genética. Mis padres, ambos, mi papá, él era maestro rural, maestro alberdino, y mi mamá también era docente. Por lo tanto, ahí hay algo de genética. Ahora, paradójicamente, la actividad física no era algo que se visualizaba cotidianamente en mi casa, ¿no? Todo por el contrario. Papá era una persona muy volcada a las artes, era una persona de gran cultura. A pesar de, en aquel entonces, todo lo que vos aprendías era muy difícil, pero así la gente aprendía igual. Él aprendía por correo hablar alemán, inglés, recibía las revistas de readers, las selecciones de readers, se las consumía en Comunicamelo. Es decir, una persona de gran cultura. Pero de la actividad física, nada. Y ahí, en la escuela primaria, tuve una maestra, una profesora de educación física, Yashi Sena, la abuela de Fernando Crobeto, para aquellos que la conocen. Fernando Crobeto después terminó siendo campeón sudamericano y cuarto en un panamericano junior. Ella fue mi primer docente de educación física. Y ya ahí había algo, ¿no? Después fui al colegio Lasalle y, bueno, ahí encontré a alguien que vos también querés mucho, a Erwin Gómez. Y, bueno, esos son mis dos referentes. Sin duda, fueron los que me marcaron para que yo siguiera la carrera de educación física. ¿Por qué especializarte en el lanzamiento de...? Bueno, en realidad, tenemos una particularidad. Nosotros trabajamos con lo que nos viene, no con lo que queremos. Por lo tanto, tuvimos... Mi primer campeón nacional fue Gallardo, un chico que lanzaba martillo. Pero quizás mi desarrollo más importante como entrenador de mediano rendimiento, si se quiere, fueron con dos chicos que son colegas y que me dieron enormes satisfacciones. Soledad Serra y Román Serra. Román Serra. Con ellos empecé a estar yo en un lugar, en el candelero, digamos, porque eran campeones nacionales, velocidad, récord, etc. Y ahí empezó a... Uno empezó a contactarse con otra gente, empezó a relacionarse, a tener acceso a algunas capacitaciones. Y, bueno, después vinieron otros atletas más orientados al lanzamiento. Hugo Cebo, Ariel Martínez, Echenone, que fueron campeones sudamericanos también. Y, bueno, ahí ya dije, bueno, esto es lo mío. Pero seguía entrenando todo, ¿no? Lo cual te da una gran versatilidad a la hora de poder diagramar planificaciones y de hacer el desarrollo de un atleta. Nunca te imaginaste llegar a donde llegaste. Sabemos que, gracias a todo este esfuerzo, capaz que tiene que ver mucho también la pasión esta que vos contás de tu papá, que también te la transmitió, la pasión de llegar al máximo en lo que uno da, de entregar todo. Esto de que pudiste participar de los mundiales, pudiste participar de un juego olímpico en Londres 2012. Fue lo más emocionante que te pasó de participar en esas olimpíadas. ¿Qué atleta de esos que nunca pensaste encontrarte cara a cara, te cruzaste? ¿Cuál es la importancia de poder compartir estos momentos tan humbres, digamos, para el deporte con otros entrenadores? A ver, en realidad uno no trabaja pensando en eso. Uno trabaja porque le gusta lo que hace, lo hace desde la pasión que siente. Yo fui atleta, en el Colegio de la SACI hacía atletismo, rugby, fútbol, mediocre deportista, como generalmente a veces pasa a aquellos que no logran destacarse desde lo deportivo en sí, en el juego, porque no tienen las aptitudes, después suelen canalizarlo a través de lo que es el entrenador, lo que es el trabajar técnicamente. Bueno, ahí fue donde yo me aboqué y nunca pensé en llegar a donde llegué. La verdad que se fueron dando las cosas en función al trabajo que vos hacías y a relaciones. En el lugar de Erwin uno lo ocupó, eso implicó estar relacionado con gente. Y llegar a un Juego Olímpico, bueno, es algo impensado, se dio por estar en el lugar justo en el momento apropiado. Así fue. Entonces, bueno, me tocó estar ahí. Y un tipo con el cual yo compartí todo el momento, más allá de Alexis a vos, que era el amigo que yo tenía ahí, pero cuando fuimos caminando, digamos, hacia lo que era el desfile inaugural, donde iba toda la detallación argentina, en el medio se hace la entrega de la bandera al abanderado, que era en ese momento era Ginóbili. Y fue el deportista que terminó sacando medalla de oro ahora en los Juegos Olímpicos de Río. En ese momento compitió conjuntamente con Espínola, que es Santiago Lange. Realmente con él compartimos la espera, charlando, y después fuimos ahí caminando y entramos al estadio. Y, bueno, realmente un tipo que fue impresionante lo que él ha hecho. Tres medallas olímpicas, una persona mayor que yo. Realmente es impresionante las cosas que el tipo tiene para contar. Y después, bueno, cuando entro ahí, uno no puede dejar de sentirse muy emocionado. Imagínate, 110.000 personas en las tribunas, más todo lo que había en el campo. Y yo entro así, el griterío, Argentina, Argentina, y van todos abrazados, los chicos, nosotros, los entrenadores, ellos. Y yo miro para arriba y lo vi a mi viejo y lo vi a él. Por supuesto fue una cosa impensada, ¿no? Fue algo que en ese momento ha sido un flash. Digamos, personas que estarían orgullosos de que vos estés ahí. A uno y me emocionó. Y entonces, en eso viene Oberto, y me dice, ¿se emocionó, profe? Yo lo miré para arriba así y le digo, ¿cómo no? ¿Vos te has acostumbrado a esto? Yo no. Yo vengo de la turismo. De casualidad solía ir a verme mi papá. Era una cosa así. No, no, son cosas... Cosa increíble. Un emoción tan grande. Claro. Y para... Perdón, perdón. Sí, Sergio. Después, a ver, estar ahí, en uno de los... Estar ahí y luego en el Mundial siguiente. Esto fue en el 2008 y después lo vi en Berlín. En el 2009. Fue más impresionante lo del 2008 por la cantidad de gente, ¿no? Imagínate vos, el mío de pájaro del estadio olímpico. Los 105.000 personas en el momento en que se largaban los 100 metros en atletismo. Claro. Argentina sale campeón olímpico en fútbol. En ese momento nos regalaban las entradas para ir. No sé si había 30.000 personas. En fútbol. Jugaba Messi, jugaba TNT, jugaba... ¿Está? Pero en atletismo había 105.000 personas. Estadio en silencio. Y Usain Bolt haciendo récord del mundo. Bajando los brazos y dejando de coordinar braseo y zancada faltando 20 metros. Haciendo un récord del mundo increíble. Pero también tuve la suerte de estar al año siguiente en Berlín. Cuando él vuelve a bajar el récord del mundo. Y llevarlo a un estudio que se había hecho en los alemanes. Que decían que si él hubiera seguido trabajando los brazos y coordinando con movimientos de las piernas. Hubiera podido correr debajo de 9.60. Corrió 9.58. Esco cero. Realmente un privilegio. Aparte de haber visto en los campeonatos del mundo. Haber visto, qué sé yo, 30 récords del mundo. Y en esto que para vos es importante también el trabajo interdisciplinario. Porque esto no se veía tanto antes que podamos trabajar con otros profesionales. ¿Qué tiene importancia el poder trabajar con estos otros profesionales? Mira, yo no sé si fui un visionario o la responsabilidad me llevó a mí a tratar desde un principio de empezar a buscar gente que aún no lo acompañara. Lo primero que yo busqué fue para el trabajo de las pesas. Te hablo de fines de la década del 80, Hernán Bonarrío. Quién trabajaba los levantamientos, por qué era lo que había que hacer, esto, aquello, lo otro. Empecé a buscar a ver quién y ese profe estaba incipientemente dedicado a eso. Y aparte, yo no podía estar con ellos en el gimnasio porque tenía que dar clases. No te olvides que uno era, antes que nada, profesor. Y después, su vicio, entrenar. Entonces, bueno, agarramos y me puse en contacto con ellos. Pero empezaron a venir lesiones, esto, aquello, lo otro. Entonces, rápidamente contactaron a un médico. Claro. Que vos los pudieras llamar por teléfono. Y así fui armando una estructura que hoy es por teléfono y ellos me atienden los chicos. Más allá del grupo interdisciplinario que hoy tiene la confesión. Y ya les vimos ya hace unos años. Pero que rápidamente vos encuentras la solución. No te olvides que ante una lesión, cuanto más rápido es el diagnóstico, más rápido es la respuesta. Uno tiene que tener eso. Lamentablemente, lo mejor sería algo transdisciplinario. Es decir, que podamos encontrarnos y uno comentarle los objetivos y entre todos participar para eso. Pero bueno, al no haber un reconocimiento económico para ellos y ellos tener su trabajo, yo ya les estoy muy agradecido a la gente que hace con uno todo esto. Y poder seguir llamándolos por teléfono y me dicen, bueno, Sergio, tráemelo. Termina el turno a esta hora, tráemelo. Y si tenés la hora social, lo tenés. Y si no lo tenés, listo, no te agarramos. Pero yo fui, yo creo que no se puede trabajar hoy por hoy sin tener un grupo interdisciplinario. Genial, esto se nota también en los logros, digamos, de los entrenados. En esto también de... Sí, perdón. Yo soy un convencido que ser un profesional no pasa por una cuestión de plata. No es una cuestión de cuánto a vos te pagan o te dejan de pagar. Es una actitud. Es una actitud ante una responsabilidad. Entonces, uno trata de ser lo más profesional que se puede dentro de las condiciones que vos podés brindarle al atleta. Ahí a veces viene también la bronca cuando son jóvenes, etcétera, etcétera. Y lógicamente a veces tus intereses están por encima de los de ellos. Y ese es un error. Es un error. El primer interesado tiene que ser ellos. Y vos acompañarlos y motivarlos a que sigan. Justamente hablando de esto de la motivación y el seguir, como entrenador sabemos la importancia que tiene toda la estrategia, la técnica y la táctica que podamos enseñar, ¿no? También el vínculo emocional que se genera con el entrenador es muy importante. En el atletismo, que es un deporte individual, ¿cómo considerás o qué lugar ocupa para vos este vínculo emocional que generás con el deportista? La cabeza es todo. La cabeza puede llegar a suplir lo que muchas veces el cuerpo cree que no puede. Y para eso yo tengo un caso muy puntual. Dos, si se quiere, ¿no? Uno fue con un chico, Federico Sattler. Él tenía una lesión. Había hecho un trabajo que nunca había hecho. Se lesiona y tiene un campeonato nacional. Y él ya se había bajoneado. No llego, no llego, no llego. Y hasta empecé a mentirle en los tiempos de entrenamiento. Para que él se sintiera que podía. Y bueno, de hecho, no nos sobró nada, pero llegó el momento del campeonato y él ganó. Es decir, es todo. Y lo otro es, otro ejemplo que es Nazareno Sassia. ¿Sabes lo que me dijo Nazareno Sassia en enero del 2018? Nazareno me dice, vamos por la historia. Listo. Vos a ese tipo le tirabas un tren encima y le decís, paralo. El tipo lo paraba. Él quería estar ahí. Por eso la emoción tan grande cuando lo abracé y le dije, el mérito es tuyo. Gracias por permitirme acompañar. Nada más. Como corrió a abrazarte después del logro de la medalla dorada. Es increíble. Esto fue de él. Él quiso estar ahí. Yo lo acompañé, nada más. Y hoy en esta situación particular de aislamiento que nos toca vivir, ¿cómo se sostiene el entrenamiento y cómo se sostiene al deportista? Mira, primero, no hay objetivos claros. Por lo tanto, hay que inventarlos o reinventarlos. Entonces, los objetivos pasan por cosas más sencillas. Una abdominal más, una serie más, esto, aquello, lo otro, corregir esto. Entonces, yo le mando los planes con algunos videos de los ejercicios que quiero. Y la parte técnica, les mando videos. Ellos me reenvían los videos. Hago montajes, comparaciones. Esto, acá, corrijamos esto. Corrijamos aquello con este ejercicio. Va, viene la información. Lo llamo por teléfono. Trato de que estén activos permanentemente y hacerles sentir que de esto tenemos que salir. Más fortalecidos. Física, técnica y mentalmente. Entonces, nosotros trabajamos. No hemos parado de entrenar. E inclusive, con chicos que nos han pedido ayuda, que son de Chile, estamos. Todas las semanas tienen su plan. Tienen su trabajo. Estoy en contacto con ellos. Van las correcciones, vienen las correcciones. Por suerte, tengo el tiempo para hacerlo también. Y con Nazareno, ¿cuál es el próximo objetivo que tienen? Con Nazareno teníamos el objetivo del Comunicato del Mundo este año. Pero bueno, se suspendió Nairobi. Y bueno, que hará lo que venga el año que viene. Seguramente, Sudamericano U23. Sudamericano de adulto. Porque ya se va a insertar, no en adulto directamente, pero U23 que es casi adulto. Y a partir de ahí, bueno, ver de qué manera podemos llegar a los Panamericanos de Santiago en el 2023. De la mejor manera y que él pueda llegar a estar mínimamente en una final. Esa es la idea. Veremos cómo salimos de esto. Él está muy bien. Él ha podido entrenar. La verdad que la Municipalidad de Cerrito ha sido muy, muy, muy contemplativo con él. Y le da mucho apoyo en todo sentido. Y bueno, él y el chico Asad pueden ir a entrenar al Polideportivo. Y bueno, ahí están entrenando ya desde hace un mes. Así que, por ahora, creemos que está bien. Veremos cuando venga la competencia. Cuando vuelva, claro. Vamos a estar en venir los otros. Nosotros, como profe de Educación Física, siempre decimos que el atletismo es la base, digamos. Porque enseña el saltar, el correr y el lanzar. Y gracias a Dios, esto está en la currícula de las escuelas. Tenemos el atletismo. Entonces, ¿cómo consideras vos que influye, que se pueda dar este atletismo en las escuelas, en tanto los niños como los adolescentes? Si crees, digamos, que influyó en la escolaridad de los que son hoy atletas de élite, su paso por la escuela. Quizás el deportista más relevante que tuvo el atletismo en los últimos 50 años, que es Germán Lauro, él fue detectado en la escuela por su profe. Por Carlitos Lleras. De ahí lo llevó a lo que eran grupos específicos dentro de la tarea de la escuela, como había en su momento esa organización. Vos tenía los grupos específicos de determinados deportes. Y que a veces iban los chicos porque les gustaba o a veces porque, bueno, tenía que optar. Bueno, Nazareno también vivenció el atletismo en su escuela y la mayoría de los chicos lo vivenciaron en su escuela. No en gran medida como uno quisiera, como amante del deporte, de ese deporte. Pero, bueno, hoy es más complejo, hoy por mí, el tema del... No digo de la enseñanza, pero sí de que los chicos se sientan atraídos por un deporte que requiere bastante sacrificio y sobre todo constancia. Acá el jugar es muy relativo. Entonces, desde muy chico vos por ahí te ves demasiado estructurado cuando en realidad tendría que ser bastante más light. Pero sí es notable cómo cayó el nivel del atletismo en cuanto a las posibilidades de captación de chicos a partir de que se dejaron de hacer las competencias intercolegiales a nivel nacional. Y eso se lo discuto a quien quiera. Lo mismo pasa a nivel provincial. Cuando se dejaron de hacer las competencias intercolegiales de las cuales vos participaste en unidad de veces y eran torneos donde había mucha gente en la pista. Campeando, padres y compitiendo, compitiendo. Digamos, pero bueno, son los tiempos que por ahí van mutando y hay distintas posibilidades y oportunidades. Que también, ojo, muchas cosas de esas nacen en los institutos de formación. Si vos ahí tenés gente que te hace odiar el deporte, olvidate, no lo vas a transmitir cuando hay toque estar en otro lugar. Entonces, es complicado eso. De hecho, que uno trata de que lo transmitan con pasión. Por contagiar la pasión a los chicos y a los estudiantes. Por supuesto, de otra manera. También vemos, sabemos también de la importancia de la actividad física para nuestra salud. A su vez vemos muchos problemas de sedentarismo, de obesidad a nuestros niños y adolescentes. ¿Cómo es vos, digamos, que tenemos que relacionar la actividad física, la educación física y la salud para poder brindarle mayores expectativas? Sobre todo tratando de que sean sujetos activos en toda tu vida, digamos. Y no solamente decir solamente la edad escolar, sino brindárselas como un hábito a partir de dársela en la escuela. A ver, vamos a hacer las horas de educación física, son pocas, son muchas, etc. Pero sí en aquel objetivo que se tiene que proponer el docente de educación física. En primer lugar, no solamente el enseñar a través del movimiento, sino en general el hábito. No necesariamente deportivos. Y darle las herramientas al chico para que lo pueda hacer. Independientemente de que haya alguien que lo guíe, lo oriente. El hecho de moverse. Es muy lindo por ahí, y la teoría sustenta la práctica, pero por ahí el chico está todo el día dando teoría en la escuela y a veces lo llevamos a la clase de educación física a darle teoría. Vamos por la actividad física. Usemos otros recursos para eso. Y a partir de ahí, bueno, motivarlos a la práctica deportiva también. Es nuestra obligación moral. Es nuestra obligación moral. Motivarlos a la práctica deportiva y derivarlos. Y estimularlos a que vayan si tienen condiciones o les gusta la actividad deportiva, porque por ahí no a todos les gusta. Orientarlos a dónde pueden ir a practicar. Yo me acuerdo que estando en el parque Verdúa, agarraba, me sentaba en la tribuna y por ahí iba y le decía a la profe, ¿puedo hablar con fulano? Y los iba trayendo al parque. Y hablaba con uno, hablaba con otro, hablaba con aquel. Lógicamente eran otras épocas. Pero bueno, así fuimos teniendo un grupo de chicos. Ahora, es una obligación del docente de educación física eso. Nosotros somos los naturales, motivadores y los que debemos movilizar ese interior del chico para que quiera hacer actividad física. Y a su vez que él lo transmite a la casa. A su vez que él lo transmite a la casa. Para eso, tiene que ser placentero. Para eso tiene que ser placentero desde la edad preescolar, la edad primaria, con otro nivel de exigencia ya en la secundaria, pero también tiene que ser placentero. Placentero no quiere decir, tírenme una pelotita para jugar, ¿no? Digo, placentero en que el chico esté convencido de qué es lo que está haciendo y uno tiene que tratar de darle variedad y darle la oportunidad de que el chico haga actividad física. Haga actividad física. Quiero explicarle el porqué, digamos, y que sepa que es para su bien también. Le guste lo que está haciendo, un beneficio personal. Hay un principio del entrenamiento que dice la participación activa y consciente del entrenamiento. Es decir, que el otro tiene que saber qué, por qué y para qué hace lo que hace. Entonces, si nosotros le decimos al chico tres vueltas, hay que explicarle para qué. ¿Por qué no cuatro? ¿O por qué no ninguna? Explicarle para qué. Y así como es eso, todo, todo. Porque entonces él empieza a sentirse partícipe de eso, a través del conocimiento. Entonces, eso es fundamental. Ahora, si vos no lo haces y simplemente el chico obedece, es demasiado conductista, lógicamente, comentarás legales. La importancia de hacer que nuestros alumnos se sientan partícipes de las clases, digamos, que son ellos los protagonistas y no nosotros. Nosotros los acompañamos. Por supuesto. Y hay que divertirse con ellos y hacer la clase divertida. Si no, está muy complicado. Así después tengás que hacer, entre comillas, doce minutos. Pero que lo hagan riéndose, que lo hagan con ganas, que sepan para qué. Van a ser doce minutos más placenteros, con más gusto. No sé si es más placentero. Pero por lo menos saber que él puede mejorar. No va a mejorar por la clase nuestra. Pero sí porque nosotros tenemos la biología a nuestro favor. Crecimiento y desarrollo, multiplicación de células y maduración del sistema. Lo va a tener él en toda la etapa escolar, hasta que termina. Entonces él va a mejorar siempre. Si nosotros logramos a eso ordenarlo en algo que no es tan común, que es planificar las clases, inclusive lo que vos hagas desde el acondicionamiento físico en una clase. Si vos lográs hacer eso, no va a estar ninguna duda. Con esto que hablamos del movimiento y la importancia de la hectárea física, ¿qué te parece a vos qué cambio va a traer la educación física con esto de la no presencialidad? ¿Volver a las escuelas con los protocolos para cuidarnos? A ver, lo nuestro es al aire libre, en principio. Por lo tanto, digamos, tenemos algo a favor. Es más importante que para las otras unidades curriculares. Y después, bueno, va a haber que hacer todo un trabajo progresivo en cuanto a la actividad física. Estadísticas recientes dicen que el 80% de la población aumentó de peso con este tiempo de cuarentena. O sea, fíjate vos si no será importante el hecho de la educación física en la escuela y la actividad física. Entonces, debemos planificarlo en cada uno en su escuela y ver de qué manera, no solamente optimizar el horario que tenemos, sino a su vez, dar tarea para que también hagan actividad física fuera del horario que quieras. Y después comentarlo. Hoy por hoy nos hicimos de una herramienta que existía, pero que no la usábamos habitualmente. Y que es este tema de utilizar la virtualidad. Bueno, ¿por qué no me mandas un videito que estás corriendo, que estás caminando, que estás haciendo abdominales, o que estás fuera del horario de clase? Entonces, lo compartimos, lo subimos a la página, en fin. Pero creo que lo nuestro va a tener un rol tremendamente importante. Y tenemos que ser conscientes. Porque el tema de la educación física, y a veces quedarnos un poquito ahí, es porque tampoco nosotros nos creemos capaces. Nosotros creemos que solamente aquellos que están destinados o que han dedicado su orientación o su pasión a las letras, son los que están con más posibilidades de. No, no, nosotros también. ¿Quiénes son los que le enseñan a organizar un torneo, o a organizar una competencia, o a gestionar? Bueno, nosotros. No existe en otras carreras. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas a favor. Ahora, tenemos que sentirnos capaces y tenernos confianza en nosotros mismos. Pero hay algo que te condena. Y es tu trayectoria, tu ética. Si vos, por ahí somos juzgados por eso. Y no nos tenemos que olvidar que nuestra clase está a la vista de todo el mundo. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Estamos a la vista de todo el mundo. Doña Rosa pasa por la vereda y ve si vos estás sentado a la sombra de un árbol y los chicos jugando la pelota. O lo que fuere. Entonces, esas cosas muchas veces nos juegan en contra. Pero es cuestión de ser, de tenernos confianza. Es cuestión de, de hecho, hay muchos docentes de educación física que son rectores de escuelas medias. Sí. Volver a tener esos lugares de protagonistas, digamos, que teníamos antes. Sí. Con mucha responsabilidad. Así es. Lo que pasa es que también tenemos que cumplir. A veces nos cuesta cumplir porque, bueno, también tenemos la particularidad de que no solamente trabajamos en la escuela. Claro. Trabajamos en otros ámbitos, ¿no? O sea que a veces las otras disciplinas, los otros campos del conocimiento no lo tienen. Solamente de escolar. Bueno, Sergio, la verdad que un gusto, un placer escucharte. Me halaga poder estar con vos y poder intercambiar estas ideas. Así que agradecerte este tiempo y ser parte de esta trayectoria tuya, por lo menos escuchándote. La verdad que es hermoso. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a este espacio. Y sin duda, vos sos parte no solamente de lo mío, de lo de Erwin, de quienes estuvimos en ese momento, porque nos hiciste muchas satisfacciones cuando hacías atletismo en tu edad escolar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. 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 Gracias.